Si puede guardar un secreto que quede entre tú y yo Sin juzgar mi intención me tiro la misión Y saco la M.O.L.L.Y. de mi pantalón La noche está como pasernos, pasernos canto Tú y yo solitos aquí en mi cuarto Rodeado de maldad y con la luz se apaga Te esperaré en mi habitación La pasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, musica, la musica No pierdes tiempo que yo Esperaré en mi habitación La pasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, musica, la musica No pierdes tiempo y bésame la boca Ladies and ladies Dime que de que tú andas suelta Si estás ready fue pa' casa Date una vuelta Que yo estoy friki y la puerta está abierta Yo sé lo que quieres más, yo tengo tu receta Pídela completa, venga y pulga el fresco Quiero brillarte duro pa' me encontrar la pared En lo que te beso completa, más la ropa quítate Y encima de mi trepate, quiero ver cómo se ve Deja la cámara grabando pa' curarlo al rato Y con la mente daña, buscate la bonga Prendete una moña y deja la mala maña Y a mí no me engaña con tu labia monga Quieres que te lo coja más a la segunda banda Yo estoy dentro de la habitación, no esperes más No pierdas tiempo, pierde el control y dale pa' acá Quiero verte a ti maneando de encima de mi cuerpo así Tratame aquí de mami, hasta que te me vayas a venir Rata, 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 tan guay, rata, tan, tan Ven, yo me llego bien lucido y cargaré este pan, pan Te voy a dar, te vas a quemar No sé, hice lo de esa habitación, déjale más Te esperaré en mi habitación La pasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, music, con la music No pierdas tiempo que yo Te esperaré en mi habitación La pasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, music, con la music No pierdas tiempo y bésame la boca Me encanta como tú te mueves Te vídate pa'l y me bailas Perfecta cinturita pa' pegarte a la pared Pa' pegarte a la pared No te pongas free, si que el nene no está ahí Si, sube pa'l cuarto que ya te tengo la dosis Esto es perreo de PR pa' mi misi Mis posiciones en la cama, voy a aplicar No te pongas free, si que el nene no está ahí Si, estoy esperándote a que la 377 Esto es perreo de PR pa' mi misi Volvemos a rematarte mami con el Rimi Lo que yo quiero es tú y yo Y tú y yo Mandándonos sin ropa en la cama Yo con la COVID puesta Y tú con la peliclo Haciendo esa hambre dentro de la habitación Y tú y yo Mandándonos sin ropa en la cama Yo con la COVID puesta Y tú y yo con la peliclo Haciendo esa hambre dentro de la habitación La gamba a ti te falto, te esperé en el cuarto Si no llegamos a otra y a ti te descarto Te voy a quitar todo, te brinco y te salto Tranquila, tú se va a tener miedo que yo hasta con el vagalto Haciendo una santa el movimiento de tu booty me pone grave Muy violenta lentamente tienta, muy besa, muy suave Me mira, se ríe, está bien rica y ella lo sabe Baby dale pa' arriba, aquí están las llaves Si puedes guardar algún secreto que queda entre tú y yo Sin juzgar mi intención me tiro la misión Solito tú y yo La noche está como pa' hacernos Hacernos cantos Tú y yo solito Dentro de mi cuarto Y aún de maldad Con la luz y apagar Te esperaré En mi habitación La pasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, musica, la musica No pierdas tiempo que yo Te esperaré En mi habitación La pasión perfecta, tu satisfacción Vuelvete loca, musica, la musica No pierdas tiempo y bésame la boca Vale, vale, vale Que nos acusen de bullying Porque estamos abusando Es lamentable que ustedes no pasen el control de calidad Para tus avos Este es el comienzo Jake Kinnie el Maxima Joe Wall el más cierto Julio Gorto, el Chamato El NN del Género El hoy MFEDU Caite la pose Ulva, Rome, los Evo Jedda's Flyrex